¿Cómo les va gente? Soy Klaus, bienvenidos a otro nuevo vídeo, otra nueva carrera, esta vez en GTA y estamos, estamos corriendo por apuestas, por dinero Este, como saben, Rockstar, no me salía el nombre de la compañía del juego, de GTA Rockstar sacó una serie de carreras acrobáticas, más o menos para innovar todo esto que sería el mundo de las carreras en GTA, que es básicamente lo que más se juega después de los golpes, después de los heist y le agregaron un poquito más de picante, ¿no? Hay que pagar 20.000 para entrar a una carrera y el primer lugar se lleva 100.000, el segundo 30.000 y el tercer lugar se lleva 20.000 A ver si, a ver si tenemos suerte, vamos a probar suerte y nos vamos con los 100.000 créditos a casa o, bueno, por lo menos hacer podio Vamos a ir con el Progen, con el Progen Tyrus Este, también es uno de los nuevos autos que se agregaron con esta nueva actualización Este, para el que sepa, así, tipo como un dato a nivel, como curiosidad, un dato de color Este, el Progen Tyrus tiene un muy parecido, o sea, es muy muy parecido al McLaren F1 GTGT O Long Tail, como se lo sé decir, o sea, de cola larga Y la verdad que a mí me encantó Me encantó, lo compré Y lo hice más o menos así, de este colorcito que sería el de McLaren El de McLaren F1 normal, lo hice así en aranjita Con sus respectivas llantas, que son las que más o menos más coincidían Que son estas de 5 puntos 5 rayos Así que, nada, a probar suerte A probar suerte y ver cómo nos va A ver, arrancamos primeros ¿Es bueno? Sí, porque está primero Yo también tengo bocina Sí, porque estamos primero Y no, porque la gente, bueno Vamos, arrancamos Perfecto Y, por el otro lado Es un punto negativo Porque la gente Bueno, digamos que A ver, digamos que es GTA En GTA no te podés quejar De que la gente te choca o algo Porque es que GTA Como les vengo diciendo Dios A ver si enderezamos Muchas gracias por el empujoncito Que me venía bastante bien A ver, esto es un a todo o nada Hay alguien que se cae Genial, estamos quintos A ver si podemos recuperar No quiero tocar el muro Ahora si podemos recuperar Un poquito de rebufo por acá Otro poquito de rebufo por allá Y más Este, si es por dinero, ¿no? La gente no te va a tener piedad Porque es GTA Y mucho menos si estás corriendo por plata Así que Dios Así que Vamos a ver cómo nos las arreglamos Es este nuevo modo del juego Y algo que siempre me pasa Yo choco a la gente Y salgo mal parado yo Ahora la gente me choca a mí Y siempre Hacen el toque justo Ahí tenemos al primero Que creo que se cayó No, me parece que no Me parece que di mal Hay un poquito lag Puede ser Sí Bien El segundo No, no agarramos el punto No agarramos el punto Acá me veo mal, eh Acá me veo muy mal Me despisté y no agarré el punto A ver si podemos Si podemos recuperar Si podemos recuperar Vamos, vamos, vamos Perfecto Curva perfecta Seguro, quinto, cuarto, tercero El primero está lejísimo El primero está lejísimo Porque vamos a tratar de ser podio Aunque sea A ver si podemos recuperar Los 20.000 que Que usamos para entrar a la carrera Y están todos ahí Bastante amontona Naditos Tenemos el pelotón ahí Estamos cuartos No me pregunto por qué Alguien se cayó Genial Tenemos al tercero Al segundo ahí A ver si el primero Tiene un poquito de mala suerte Y la manquea A ver este túnel Estos túneles me encantan Para que uno lo sepa Que es Calculo que a esta altura Lo debe saber todo el mundo Hay que agarrarlo por el costado Por el costado Básicamente es el mismo principio De Nazcar Este A la ropa del costado Más o menos Que se mantiene La misma velocidad A ver Acá tenemos al tercero Al señor que va tercero Que no sabe agarrar las curvas Tenemos al segundo Y al primero Ahí nomás Tenemos posibilidad Tenemos posibilidad Pasamos de segundos A tercero Tenemos posibilidad De ganar esos 100.000 Se va al segundo Buenísimo Genial Estamos con el primero Estamos acá nomás Con el primero Que se choca No Es largo A veces que se choca Como que me da un lagazo Y se choca Y no A ver Cantidad de vueltas Muy importante Tres vueltas Tres vueltas Agarramos bien Así que no sé Así que no sé En principio Lo pasamos bien Pero Sí 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 Viene A nuestra casa Viene A La casa De nosotros Y Como vemos El karma Ayudándome Yo frené Yo frené Ojo Ojo Que Que típico De GTA Que típico De GTA Que la gente Te quiera Dios Que 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 mala gente Eso es ser Mala gente Igualmente Está hecho a propósito O sea Esa doble vía Esa mano Contra mano Está hecho a propósito Muy muy típico De GTA La verdad que Los de Rockstar Sabe Sabe Que clase de gente Tiene Como público Así que La verdad que Nos hablamos Nos hablamos De milagro Nos hablamos de milagro Y hay que mantener La primera posición Durante una vuelta más Es fácil Eh Qué sé yo Si viene alguien Y nos choca Va a ser bastante difícil No sé si alguien más En casa Tuvo un mini ataque Al corazón Yo sí Por suerte Estoy bien De salud Mi corazón Lo aguantó Pero casi muero No sé ustedes El susto Que me llevé El susto Que me llevé Ahora Seguimos primero Y seguimos sacando distancia Bueno Como les decía Es fácil mantener La primera posición La primera posición Que no sé hablar bien No módulo Es fácil Mantener la primera posición Sí Pero no O sea Digamos So ¿Por qué? Bueno Por cosas como esas Nos podemos cruzar Nos podemos cruzar Alguien se te puede No sé Hacer de loco E irte de contramano Alguien se puede quedar Tipo Solo para molestar Se queda en una sección Y vos venís Desprevenido Vos venís desprevenido Pensando en Uy qué lindo Los 100.000 pesos Que voy a ganar Y te lo tragas Y así es como Perdés posiciones Pero no va a pasar No me va a pasar a mí No me va a pasar a mí Uff Pensamos en positivo A ver Tenemos que visualizar La victoria Que esos 20.000 Son Son 20.000 Está bien que el auto De haya salido Dos millones Lo cual es un gasto Pero bueno Unos 100.000 No nos vendría Nada mal Casi perdemos El control A ver Momento En que la gente Se vende de contramano Por suerte no hay nadie No hay nadie Y el otro está Bastante bastante lejos Que a ver Si Si nos está pasando Por ahí abajo El segundo está Bastante lejos O sea que Si comentamos algún error Tenemos un poco De margen Lo cual Está bastante bien Pero esta parte A ver ¿Viene alguien de frente? No Justo para cuando Está de frente Yo ya estoy saliendo Así que Podemos Escaparles A todo el mundo Podemos escapar De todo el mundo Alguien ya se fue Bien Típica Rage quit O rage quit No se bien Como se pronuncia Ahí estamos Con el inglés Inglés 10 de 10 Caemos perfecto Genial Genial Última vuelta Me acabo de dar cuenta De eso ¿Es la última vuelta? Si Última vuelta Bueno A ver A no ponernos nerviosos Típica Es la típica Mala suerte De la última vuelta Así que vamos a tratar De ir en contra de eso A ver si no Me choco a nadie Gracias De acá no viene nadie No De acá no viene nadie Nos metemos bien En el túnel Como me encantan Estos túneles La verdad Son Son muy geniales Son muy muy geniales La verdad Que por parte De la gente De Rockstar Me encanta Una idea genial Estuve también Con el creador Porque sacaron A ver Sacaron carreras acrobáticas Sacaron una versión De una segunda actualización De carreras acrobáticas Que sería esta Y sacaron un modo creador La verdad Están fantásticas Tenemos ahí La meta 100.000 Para casa Ahora vamos a hacer Más carreras Vamos a Más o menos Mostrar Algunas que otras carreras Que hubo un par Que no jugué Esta sería la segunda vez Que el juego Esta carrera Este Que también son De las nuevas Así que nada Vamos a recorrer Vamos a tratar De buscar El primer podio El primer podio El primer lugar O hacer podio Este Ya que bueno Todo No se puede en la vida Pero vamos Vamos por ese primer puesto Vamos por ese primer puesto Que estábamos sexto Y recuperamos Como unos campeones Como unos campeones A ver si carga ¿Por dónde va? Este quién es el sexto ¿Cómo recuperamos? ¿Qué manera De recuperar Por Dios? Uff Pensé que se chocaba Soy sincero Pensé que se chocaban Diez segundos Para terminar A ver si Le hacemos un NT Al último O un NF Como le quieran llamar NF Al último Primeros Tiempo 7.37 Vamos Eso 100.000 Vamos Eso 100.000 Uff Aumentamos un montón De nivel ¿No? Sí Casi Casi un nivel entero O sea Vamos Allá Vamos 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 Estoy con el perfil De Digamos El personal Esa gente que vota No me gusta Solo porque pierde La verdad que no No tiene ningún sentido Pero bueno A ver Mejor vuelta Que la vamos Mejor vuelta Dato Dato curioso Dato de color Mejor vuelta 2 minutos 24 6.44 Estoy con el perfil Digamos El personal Que es lo que estaba diciendo Estamos con el perfil Que sería el mío personal Porque el de Klaus La verdad lo tengo Muy poco avanzado Y en este tenía Muchísima más Plata en el banco Tenía más dinero En el banco Así que Nada Básicamente Decidí elegir Esto Para GTA Este perfil Para GTA Así No estaba Mucho tiempo Dando vueltas Y no Básicamente Para no escatimar En gastos Si tengo que comprar Este auto Y lo quiero hacer Como yo quiero Lo hago Que la verdad A mi me encanta O sea Me hacía Me hacía como Mucha ilusión Poder tener como Un McLaren La verdad que Pegaron justo En el banco Porque soy un fanático De McLaren Así que vamos A la siguiente Carrera acrobática Tal vez toca Toca de motos Tal vez toca de autos Tal vez toca de autos Compactos Tal vez toca de No sé De camionetas Así que vamos Porque la verdad Hay un montón Bueno Siguiente carrera Vamos En un sprint Si mal No recuerdo Vinewood en bajada Y sí Vamos a ir con la Bati Claramente con la Bati Vamos a ir con la de Stronzo Stronzo Y apostamos 200 pesitos Para nosotros mismos Porque sí A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 participantes A ver A ver A ver que los sprints Se me dan como media Más o menos En GTA Somos 5 Arranco primero No Arranco tercero A ver Vinewood en bajada 3, 2, 1 Vamos Arranque espectacular El primero No sé El primero se quedó ahí Como Como durmiendo una siesta ¿No? Me parece a mí Y me lo llevé puesto Encima para peor de mares Justo el que se me viene A dormir Es el que está Como siempre delante mío Hacemos un poquito de Willy A ver si lo pasamos a este señor Ya me veía siguiendo de largo Nos ponemos primeros A ver Volamos un poquito por acá Así Para sacar ventaja Vamos ¿Vamos en primera persona? Vamos En primera persona Urbita a la derecha Bajada Acá tenemos el cartel de Vinewood Eso está la verdad muy Muy bueno El cohetito Tenemos el segundo Que nos está pisando los talones La verdad Nos está pisando los talones Espero que no me tire Si te di las intenciones Si te di las intenciones Te juro que pensé que era una rampa El primero El primer muro Te juro que pensé que era una rampa Era una pared terrible A ver A ver A ver Ok Esto no me lo esperaba Bien Sí Pasamos Pasamos Menos mal Menos mal A ver si caemos haciendo Willy Y aprovechamos La bajada Curvita a la derecha Mucho cuidado con estas curvitas Que parece una curva común y corriente Pero Son medias Traicioneras Saltamos por arriba Del segundo Ya nos estamos alejando Ya No quiero cantar victoria Pero Ya casi se podría decir que es nuestra No sé No sé Vamos ahí Un poquito más rápido A ver si acá podemos aprovechar a volar Si podemos Vamos Uy esa curva Esa curva se me hizo un poquito de prevenido Saltito Genial A ver A ver Cerramos por el medio Genial Me caigo ¿No? No Genial Genial Bueno Conservamos la calma Un poquito Nos relajamos Estoy un poquito nervioso Porque siempre que estás primero Siempre te pasa algo Es típico Ley de Murphy Muy típico A ver Por la construcción Container Genial Estas curvitas Que siempre las agarrás a mil Y te terminás yendo Fuera de la pista Muy típico también No Casi Casi como que se me cruzó la moto Así nos quedamos Pasamos Tercer turbo Vamos Acabamos haciendo Willy Porque Fuck Physic A ver carajo Con las físicas Total Estamos jugando GTA A nadie le importa Ahí vemos al segundo Muy bien Buena gente por él Muy buena gente por él Que no se Nos agarra Y se nos cruza A ver si nos puede chocar Como hacían Anteriormente Como vemos en la carrera De las apuestas por 100.000 Y ahí tenemos la meta Bien Nos estampamos contra Ese tiro a blanco gigante Nos estampamos el cerebro Contra la pared Y salimos primero Genial Proxima carrera Del día gente Estamos en Aires urbanos Estamos con el Omnis No tenemos Vehículos personalizados A ver si Podemos llevarnos la victoria a casa Dos Uno No La colgué La colgué Muy mal No 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 Qué necesidad Qué necesidad Qué necesidad Qué necesidad A ver Ay si te agarro Ay si te agarro Qué necesidad había De hacer eso Díganme Qué necesidad Había de hacer eso No es que puse Primera persona Me parece que está Forzada Primera persona Así que Esto no No lo tenía en mente Va a ser mucho más interesante Estamos segundos Creo que es Ese primero que está ahí A ver Si no me equivoco Va a estar muy complicado Mirar para atrás Yo tengo un tic Bastante Bastante nervioso Para mirar para atrás No importa Ni siquiera Ya con la mirada Lo sacamos afuera A ver Estoy bien Estoy bien Por Dios Ok Me dio un poquito de vértigo No les voy a mentir A ver si podemos agarrar Este túnel Perfecto No sé si estoy bien o no Turbo Genial No sé No puedo cambiar La cámara No puedo cambiar La cámara Está completamente forzada A ver Dios Dios Me da Me da un poquito de miedo Y tenemos Tenemos al segundo Muy cerca Pero muy cerca No sé si Están las ayudas Activadas Creo que sí Acá tenemos esto Que nos para Genial Genial Lo único que pido Es que no nos choque Si nos llega a chocar Vamos a estar Bastante Justos Sobre todo porque Porque no lo voy a poder Uff Menos mal Bien por él No voy a poder recuperar el auto Que lagazo Por Dios Me voy a marear Bastante Si hacemos trompos también O vuelco Lo que sea En primera persona La verdad Marea mucho Jugar GTA Pero bueno Para ponerle un poco más De De picante Al asunto A ver si lo podemos Alcanzar Un poquito de rebufo No hay rebufo tampoco No sé si voy a caer bien O no Es como que miras al cielo Es un momento De mirar al cielo De que rezas Hasta que volvés a caer A ver No Lo choqué en el aire Lo choqué en el aire Son dos vueltas A ver Si podemos Enganchar al tubo bien Genial A ver esta parte Por Dios Que lento que va el auto Este auto Si que es un poquito lento Si no está Personalizado Pensé que se había chocado Y fue la A ver si No podemos Pasar en el aire Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Uff 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 Lucho Zinqui A ver Lucho A ver Lucho ¿Quién es mejor? A ver Él me pasó bien No No por Dios Él me pasó bien Vamos a tratar de De respetar eso Por más que sea GTA Siempre tenemos a alguien Que Que tiene un poco de 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 a ver De honor todavía Lo que si Está Como un poco Ladeado El asunto Por Dios Llega Ya me parecía Ya me parecía Medio raro Está un poco Ladeado el asunto A ver Agarro mucho mejor La curva Trazo mucho mejor Y ahora si lo pasamos Bien Vamos a ese turbo Que en el que necesito Venimos muy lento Parecía así como que Va todo mucho más lento Medio persona ¿No? O soy yo A ver Miramos al cielo Miramos abajo Y decime que llegue Por favor Sí Sí Estamos un poquito chuecos Estamos un poquito chuecos No Sí No Estamos bien Estamos bien Seguimos vivos Seguimos en pie Vamos Turbo Saltito Bien Caemos bien Es otro mundo Es otro mundo Nombre de la persona La verdad La sufrís más No por favor Que te saca un montón De velocidad A chocarte acá No sé si apreté Creo que me senté Un poquito Estoy como un poquito nervioso Un poquito inquieto Me parece que me senté En el control Y pausé La reproducción A ver si Estamos grabando Sí Estamos grabando A ver Estoy así como un poco Un poco locura A ver Hasta que más o menos Pude agarrar el control Que casi se me caía al piso Nada Cosas Cosas que pasan Lo que sí Le llevamos una buena distancia Le llevamos una buena distancia No sé cómo hice O sea Por suerte me agarró casi En una recta Y Y más o menos Me pude Salvar De hacer alguna Algún desastre Algún error Pero ya estamos Ya estamos Una curuita más Y ya estamos ahí En La meta Esos saltos por Dios No entiendo cómo este pide Sigue con columna Después de hacer Esos semejantes Aterrizajes Sí Está bastante Bastante lejitos Bastante Bastante lejitos Es La tercera carrera Ganada Y acá Vamos a dejar Las carreritas Por hoy en GTA Con tres victorias consecutivas Y una victoria Que nos llevamos Cien mil Cien mil No sé cómo decirle Dólares Créditos Plata Vamos a decirle pesos Vamos a decirle créditos Vamos a decirle créditos Como se debe Cien mil créditos A casa Más doscientos del sprint Que me olvidé De comentar O sea Un total de Cien mil doscientos Así que Nada Cien mil doscientos créditos Para casita Este señor Se quedó acá Durmiendo la siesta En vertical Porque le gusta Pero bueno Vamos a quedarnos con él Les mando un beso Un abrazo gente Déjenme un like Si quieren Déjenme un comentario Déjenme ambos O no me dejen ninguna No sé Como quieras Nos vemos Gente Para más Carreritas Quédate por acá No te engayas Así que Nada Nos vemos Chau chau